Como criminales, calificaron automovilistas los baches de las calles de Oaxaca. Indicaron que tienen que andar con mucha precaución, pues estos acaban con la suspensión de sus carros, amortiguadores y en algunas ocasiones les han provocado ponchaduras, lo que representa mayores gastos a los choferes y patrones del servicio público. Bueno, pues señorita Cristo, le puedo ya decir, los baches están hasta por todos lados, principalmente en esta colonia reforma, hay muchos baches, demasiados. ¿Los parches qué han hecho? Pues no, no, no más, mire ahí, no más esos son los que han tapado, esos que estaban aquí. Todos los demás de aquí hacia volcanes igual están los baches, señorita. Realmente no he circulado aquí mucho, pero sí los baches que se encuentran en Viguera, están horribles. Están horribles. ¿No han hecho mantenimiento últimamente en las calles? No, para nada. Toquece esa zona hacia Etla, está horrible ahorita el tráfico. Asimismo, señalaron que pese a que en algunos casos estos han sido tapados, no lo han hecho bien, pues en varios de ellos ya están huecos otra vez. No, pues lamentablemente destrozados los baches, yo no sé, el gobierno, ¿por qué no procura los baches? Está muy feo ahorita, de plano, la suspensión de los carros no lo pagan, lo tenemos que poner nosotros. Está cruel, cruel, muy mal. Dijeron que es necesario levantar bien la tierra, compactarla y después rellenar con chapopote o el material con el que se vaya a reparar el bache. Lamentaron la poca importancia que las autoridades le dan al tema de los baches en las calles. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.